Uy, este hijo de puta, va a ser 50 goles, ¿tengo que hacer 55? No, 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 te soy sincero que no, que no compito con él. Me estimula ver el Madrid otra vez en la final de Champions, verlo ganar Liga ellos, que el Madrid tiene algo que... que lo tienen ellos, que gana. Que jugando más gana, que haciendo un mal partido lo saca adelante y esta última creo que fue, hablando claro, un cagadón que nos mandamos. Una desilusión, porque estábamos tan cerquita y una vez que nosotros estamos en semifinal ya ha sido otra cosa. Que el Barcelona esté ahí, ya esté mirando de otra manera, como le pasa al Madrid, el Madrid es muy respetado en Europa.